Malú se ha embarcado en un nuevo proyecto. La cantante ha creado su propia colección de relojes en colaboración con la marca Mam Originals. El tiempo es tuyo se trata de una edición de dos relojes que representan la personalidad de Malú. Cuando me propusieron estar dentro de una colección de relojes, lo que más me gustó es que se iba a trabajar con relojes de madera. Y es que se trata del rasgo que más caracteriza a la colección y a la marca. Todos sus relojes están elaborados con materiales nobles y maderas sostenibles. Como la noche y el día, Black Edition y Essential representan el equilibrio al que ha llegado Malú en su trayectoria profesional. A través de estas creaciones, la cantante quiere mandar un mensaje muy claro. Eres la única persona que puedes manejar tu tiempo, eres la única persona que puedes crear tu vida con el tiempo que tienes por delante. La cantante lleva más de un año recorriendo la geografía española para la promoción de su último disco, Caos. Ahora, a punto de concluir con su gira y con la nueva colección de relojes en el mercado, Malú ha demostrado tener tiempo para todo. Malú ha demostrado tener tiempo para todo.